No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo. No puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo. No le gusta caminar, no puede montar a caballo, como se puede bailar, es un escándalo.